Un pechule, ¿verdad? No, voy a ir a seguir. Y están peleando con gente, más eliz. Machuiki tiró una bengala, cabrón, el pana. Están tirando de bien a la derecha. ¿Usted es la palma, va? ¿Cuál es la palma, va? ¡Buena, cabrón! ¡Lo jodimos! Voy por el de la derecha, Venom. Usted está bien derecho. Es que nosotras creo que traen gente aquí en el warehouse, yo digo. O aquí cerca. Los panas de ese loco. Tíralo así en los... ¿En los puentecitos? Puentecitos, puentecitos. Me voy a pegar, cabrón. Estoy de mantequilla. ¿Cómo te hice? No te quedes ahí, loco. Eso se llama campilla. Te di un solo tiro. No sé para dónde se fue. Hay uno snipeando todavía de ahí. Puentecitos todavía. Sí, sí. Lo veo. Está como detrás de una caja. Cerca de la pared. Ajá. El gringo puede ser el que lo vea de allá arriba. ¡La clima, loco! Yo le estoy soltando bien izquierda. Cuidado, cuidado, va. Es que está cerca de ti. ¡Oh, hay otro arriba! ¿Dónde? Hay uno en la montaña de nosotros. No, 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 no. Pero lejos. Lo vi, lo vi. Es bien arriba a la izquierda, así. Bien, bien arriba. Ah, sí. A ver si consigo un chaleco aquí, rápido. Let's go. Y tengo una bengala, cabrón. Tengo una bengala. Pues no la voy a coger todavía. El tipo está aquí. Este es fucking gringo. ¡Mirale ahí, gringo, mierda! Voy con ustedes. ¿Cuánto tú tienes? Se jodió Biscuit. Buena. Yo no tenía ninguno... La verja, todavía está el sniper en la verja. Está en unas cajas ahí. ¿Cuánto tú tienes ahora? No tengo uno... A ver, este cabrón. Está puchando para tu casa. No le di nada, puñeta. Está al otro lado de tu casa. El lado opuesto del que yo estoy. Puede que salga por la derecha. Estoy risked. Estoy risked. Estoy risked. Creo que se ha metido adentro. Buena, Bruce. Tengo un por 6 para regalar. ¡Mierda! El Randy consiguió mi bengala. Estaba en este check. Estaba en este check la bengala. Cojo first save, Bruce. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Mira, Bruce! ¡Está la bengala aquí! ¡Oh! ¡Holy God! ¡Oh, my God! Toma, 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 first save. ¿Tú tienes first save? No, no tengo. Toma. ¿Dos viardines, Bruce? ¿O sacamos paquete adentro del circo? No, no sé, no sé. Esa es decisión tuya, cabrón. No me jota. Dime, cabrón. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, cabrón. No, no, no. Dos viard. No se puede dos viard, cabrón. Oh, my God, cabrón. Hay que quitárselo al gringo. No hay que dejarlo que lo agarre. Bruce, el gringo sabe lo que hace, cabrón. Y al este tipo le metimos... ¡Tum, tum! Y lo violamos, cabrón. Pa' rápido. Bruce, buscame. No, Bruce. No leo. Tengo que buscar un casco. Mira, Big Queen, montate. El gringo me está siguiendo. Vete, gringo, pendejo. Te va a morir. Oh, que necesita meds. Que necesita meds. Oh, mierda. Yo no tengo. O sea, tengo un first save. ¿Y cuál le vendas? Oh, my God. Casi se muere ese pendejo. Dejó una pastilla allí. Ay, la cogí y ya se jodió. Hablo, cabrón. Lo vas a matar, Venom. Dale suave. Que el tipo no se ha curado. ¿Qué a ustedes le dieron? ¿Le dieron venda? ¿O me tengo que parar para que sea un first save? Yo le di un first save. Y le di save bandage. Se está curando, cabrón. Se está tratando de curar bandas, cabrón. Vamos para el culo del mapa. Tratar de tirar ese paquete. Oh, bueno. El culo del mapa va a cerrar ahora. Va a ser... Cabrón, tíralo aquí mismo. Pega. ¿Tú crees, cabrón? Lo va a tirar aquí mismo. Sí, aquí. En la que estamos aquí cerca. Aquí mismo cuando suba la voy a tirar. Oh, oh. Tú puedes mirar hacia el... Isis, ¿verdad? Oh, oh. No, tienes que... Podemos esperar que nos exploten este tanque y saca el otro, cabrón. No, no. No, no, no. No, no, no. Jajajaja. Maldito Venom. ¿Estás seguro de los alrededores? Cabrón, tíralo aquí. Yo no tengo humo. Tengo ni uno. Tíralo aquí. Yo no tengo humo, cabrón. Eso no va en la misma oración. Tíralo aquí, hija de mierda. Muchachita pendeja. El gringo debe estar bien excitado, loco. Jajajaja. Bien excitado. Voy a dejar el tanque aquí. Una motora. Del norte. ¿Y el paquete? ¿Dónde va a caer? Yo ni lo he visto. Míralo aquí, cabrón. A la izquierda. ¿Lo va a coger él? No, no. Hay gente. Está aquí Venom. Cógelo, 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 cógelo. Cógelo, cógelo. Rápido. Yo llevo el tanque para allá. Viene un equipo del este. Oh my God. Viene el tipo así, de aquí abajo de nosotros. La derecha, la derecha. Por donde va mi granada. Viene, montate, 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 montate. Viene, cabrón. Lo veo. El tipo está aquí. Dos tipos, dos tipos aquí a la derecha. Tienen M2, tienen M2. Cabrón. Le metí duro a uno. Están alrededor de nosotros. Voy, 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 voy. Cuidado Viene, hay otro abajo. Un verde abajo. Buena, buena. Están disparando de lejos. Están disparando de lejos. Yo necesito los Mets de ese tipo. Yo no tengo humo, man. Ese tipo tiene un M4. Cuidado. Izquierda, izquierda, cuidado. No lo veo. Me voy a curar. Eso es del pueblo. Eso es de Painan. Eso es de Painan. Vente, vente. Vente, Bruce, que viene otra gente del este. Cuando termine. Gente en la casa. Voy, voy, voy. 255. Están apuntando. En la verja. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Biscuit. Biscuit. Piché al gringo, piché al gringo. No, no. Biscuit es mi pana, cabrón. Cómo piché al gringo. Vente, Biscuit. Pendiente a la vida del tanque, que estamos a mitad casi. Sí. Sí, sí. Va a ir la palabra clave, va saliendo del tanque, Bruce. Salami. Speedfire. Speedfire. Lo que dice Speedfire nos matan, cabrón. Tiro un spray más loco, vaya. Yo no sé cómo tú me jubes. Yo me bajé y le metí un tiro de suerte al tipo, cabrón. Estábamos ahí bailando. Qué clase de mierda. Vamos a chillin' aquí. Vamos a chillin'. Vamos a dispararle el complejo aquí. Aquí no hay nadie. Podemos verle el complejo. Diablo, ya ha sido la... ¡Complejo! Complejo de la verja. ¡Complejo de la verja! La verja es complejo. Verja es complejo. Dos tipos. Todo el mundo tiene... ¡Nos están rodeando! ¡Nos están rodeando! Dos, dos por la derecha. Eran dos por la derecha. ¿Qué pucha es este? Conmigo, conmigo, conmigo. Ten cuidado, ten cuidado. No veo nada. Dos tumbados, dos tumbados. Falta uno, falta uno. Falta M2, M2. Tiene que estar recargando. No sé dónde está, cabrón. ¡Al frente de bae! ¡Al frente de bae! ¡La piedra de bae! ¡Conmigo, conmigo! ¡Oh, my God! Fijue... Coño, pero yo pensé que te hubiera matado a ese tipo o lo... No, yo maté a los dos de adentro del complejo. ¡Fuck! Ese era M2. Él estaba recargando por ahí, buscando dónde recargar. Estaba seco ese, cabrón. Estaba acostado era. Estaba acostado. Diablo, pero yo fui... Pero yo lo vi, el tipo pensé que estaba tumbado porque José estaba ahí. Sí, yo pasé por ahí y me disparó. Estaba recargándose. Él nos descargó al tanque. Él nos descargó al tanque con la furia. Cabrón, yo di la vuelta a la piedra. Ese tipo estaba acostado y él no me disparó. Agh, cabrón. No le pude dar los putas tiros tampoco para salvar. Porque yo lo fui a buscar. Alguien le dio duro a él. Le dio durísimo. Eso es arriba, el complejo, loco. Vamos a meter el tanque dentro del círculo, vente. Vamos. Yo creo que esa es la última pelea. Biscuit. Biscuit no debo dejar que se monte en el tanque. Biscuit. Seis personas, ¿lo vas a pichar? No, nada más lo quiero meter aquí, si acaso para correr. Eso fue bien arriba a la izquierda, loco. Tiene que quedar alguien más por ahí. Sí, derecha. Estoy cagado. Biscuit está marcando algo. Biscuit está marcando algo para atrás de él. O yo no sé para dónde. Biscuit. Biscuit yo creo que está peleando, Bruce. Vai, mira la cámara de él. Sí, Biscuit tiene gente aquí. Cerca de mí. No, cabrón. No, tumbé uno de los dos. En el árbol de Biscuit. 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 Me tiró algo. Le metí una moli. Ah, se salió el cabrón. Me jodí, Bruce. De arriba. No, no, no. Este, 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 este. Este es el último equipo. Lo mataron de arriba. Vente, Venom. Vente, vente. Lo mataron de arriba. Mi chaleco casi no existe. Sí, ahí vienen. 170. ¿170? Sí, 170. Va corriendo derecha. Fui lejos en la piedra. Lo voy a tirar una piedra. A la piedra, Venom. ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí estoy curando. Cabrón. Ahí mismo en esa piedra está. Mierda, tiró mierda. Le di un poquito, le di un poquito. El tiene que puchar, Venom. El tiene que puchar. Se fui yo. Hecho para atrás. Allá va una Molly. Let's go, Bruce. Yeah, yeah. No, cabrón. Buena visita. BRDN 100% Radio Win, mamagüevo. Ya. Bro. No, cabrón. Buena visita. Taká, SHARE. No. 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 Gracias.